Estamos en el marco de los 125 años de presencia valdense en la iglesia de Colonia Belgrano, en toda la zona, Galvez, López, San Martín de las Escobas, Cañada Rosquín, San Jorge. Se están organizando distintos eventos y bueno, la idea es, en parte el beneficio del asado con cuero en la iglesia de López el domingo que viene, destinar un dinero a pintar la iglesia de López, que no ha sido pintada nunca y la idea es embellecer un poco, también aprovechando el aniversario de la misma localidad de López. La idea es poder embellecer el lugar para además hacer otro tipo de actividades y juntarnos también un poco a comer. Estamos vendiendo tarjetas, se va a vender por kilo, la gente puede comprar, reservar ahí con Brian Tron, con Karina Chop, con Víctor Chop y la idea es que con el kilo de asado con cuero van tres choricitos. El valor de la tarjeta es de 100 pesos y la gente tiene que reservar su tarjeta o comprarla y después el domingo, a partir del mediodía, a las 12 más o menos, ir a retirar. Si el tiempo nos acompaña, vamos a tratar de que se haga ahí. Hay buenos asadores en la zona, así que vamos a... algo que no es muy común el asado con cuero, pero vamos a darle ese gusto a la gente que le gusta ese tipo de asado. Un año especial entonces, este 2012, por los 125 años. Sí, en el año 1887 se instalaron las primeras familias valdenses en Colonia Belgrano y a partir de ahí también se festejan los 50 años de este templo de Galvez y los 75 años del templo de... el templo nuevo de Colonia Belgrano, porque Colonia Belgrano tiene dos templos, uno creado en el año 1990 y el otro creado hace 75 años. Así que esa es un poco la idea, vamos a ver si llegamos a presentar un libro también para septiembre, que va a ser el festejo central, así que bueno, esas son un poco las actividades. Gracias por ver el video.